Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una motociclista y creadora de experiencias que a través de su pasión está empoderando mujeres para que cada vez sean más mujeres en moto. Con ustedes, Adriana Inestrosa. Experiencias Lanix, hoy con mano, acción. Bienvenidos a un episodio más de Experiencias Lanix, en donde queremos inspirarlos a ustedes a que pierdan el miedo y empiecen a hacer. Y hoy tenemos un ejemplo, pero espectacular, de una persona que se ha decidido hacer lo que realmente le apasiona desde muy, muy, muy temprana edad. Nana, bienvenida a Experiencias Lanix. Muchas gracias, feliz de estar aquí con vos. Bueno, Nana, 74, porque yo le preguntaba, oye, ¿por qué 74 debe ser tan vieja como yo? Pero no, 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 resulta que es, porque tiene un número que le ha acompañado durante toda la vida. Es el 74, es un número de buena suerte. Pero bueno, tu pasión, las motos. Y yo me puse a buscar en el Instagram de ella y decía, bueno, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Y resulta que, o sea, prácticamente es foto número uno y sale con una moto. Y me estaba diciendo que empezó muy temprano. Cuéntanos. Sí, pues mira, yo arranqué a los 8 años. Tengo 32, así que calcula. Empecé a los 8 años como un tema que yo digo que viene en mi ADN, porque mi papá toda la vida ha dirigido competencias, ha dirigido todo este tema de eventos, de motos. Mi hermano competía. Y un buen día, a escondida de todo el mundo, cogí la moto de mi hermano, me fui. Y a sorpresa de la gente, manejé muy bien, sin que nadie me enseñara. Y era la primera vez que tú, o sea, era la primera vez que tú te había montado. La primera vez que me montabas una moto a los 8 años. Y alcanzabas perfectamente bien. Sí, porque son motos de cilindrajes pequeños. Ah, ok, ok. En ese tiempo hay motos pequeños. Y resulta que mi papá dijo, como así, ¿qué pasa? O sea, aquí hay algo. Pues casi que la siguiente semana me dijo, vamos a empezar. Y empecé ya a competir. Para mí era como un juego, ¿no? Como, uy, muy chévere, las motos, algo diferente. Mientras mi amiga jugaba con Barbie, yo estaba con motos. Pero realmente fue como, sin darme cuenta, se volvió profesional y se volvió mi vida completa. Y cuando tú compitas no había una liga de mujeres como tal. No había nada. De hecho, fui la primera mujer que se le midió a competir en motocross. Por lo menos en Colombia. Ya. No había nada. Entonces era más raro aún. Imagínate yo, toda chiquitica, llegaba a la pista. Y eran puros niños. Yo llegaba, yo era el bicho raro. De la pista, ¿no? De las carreras. Y eso en parte, a mí me parecía chévere. Me parecía bacano, como que todo el mundo llamaba la atención. Me parecía chévere. Pero no lo vi como algo que fuera a ser tan grande, ¿sí? Para mí. Y dije, bueno, esto es un juego, chévere. Pero mi papá realmente lo tomó en serio. Ok. Me lo tomó en serio el papel de patrocinador, de manager, de todo. ¿Cuándo empiezas a competir en, o sea, profesionalmente? Empezó realmente a esa edad. Desde los ocho años. Desde los ocho años. Digamos que ya empecé técnicamente profesional, sin darme cuenta, pero ya siento que profesionalmente se dio más o menos a los diez, doce años, donde ya iba a todo el campeonato. Empecé a subir de categorías porque el motocross tiene categorías, ¿sí? ¿Y cómo son? Entonces son 50 centímetros. Vamos a aprender de motocross juntos. 50 centímetros es una categoría de los niños de cinco años. Y eso se refiere al cilindraje del motocross. Al cilindraje de la moto y el tamaño, que tú ves que son unas motos miniaturas, esas son 50. Luego pasas a 65 centímetros, que es una moto un poquito más allá, de unos niños de más o menos diez años, ¿sí? Después pasas a 85, después 125, 250, 450. O sea, se va subiendo por edad y también por lo que te ha ido en el campeonato. Comercialmente, por ejemplo, una moto, comercialmente, como que las más grandes son 350, ¿no? No, depende de modalidades. ¿O esto me quedé atrasado? No, yo creo que te quedaste. ¿Me quedé atrasado? No, depende, ¿sabes? O sea, en motocross tú ves motos, las más grandes son 250 o 450, que se dan en motocross y en enduro, que son modalidades del motociclismo, que comparten ciertas cosas. Pero de calle tú ves motos 1.100, 1.200. No me queda atrasado. Sí, o sea, se pueden costar de todo. Bueno, a veces uno queda mal. Temas de aprendizaje, temas en donde sabes poco, mantente callado y escucha más. Pero nada, para eso estamos, para aprender, ¿no? Entonces, tienes 12 años apenas y ya estás compitiendo a nivel profesional, ya tienes un equipo de trabajo y tienes patrocinadores. Bueno, los patrocinadores los conseguí a los 15 años. Mi primer patrocinador que me dijo, vea, quiero patrocinar con la moto en ese momento. Y creo que ahorita, con el auge de las redes sociales, ya hay mucho más marcas que apoyan en ese momento. No sé si tú sabes, pero en Colombia todo es fútbol, ¿no? Entonces, todos los dineros para patrocinadores iban para el fútbol, como ahora, pero pues ahorita hay más. En ese momento conseguir un patrocinio para un deporte de este tipo, no convencional, que técnicamente nadie ve, que la población en mucho es muy corto, pues fue un logro gigante. Y digamos que yo siento que en parte lo logré por ese diferenciador de ser mujer, ¿sí? Claro, me iba bien porque me entrené y me lo tomé en serio, pero creo que el diferenciador de ser mujer también hizo la diferencia, ¿no? Que parte de eso también es el entrenamiento, ¿no? O sea, mucha gente, como tú dices, ayer, le gusta el fútbol, pero pues no necesitas, o sea, más allá de comprar una pelota de fútbol, tienes que meterle mucho tiempo y muchísimas horas de práctica. Total, total, eso es como en moto, tú puedes tener la mejor moto, el mejor equipo, todo. Pero si no entrenas, eso es un deporte, realmente es un deporte y es exigente. Está entre el top 10 de los deportes más exigentes que motocruz. Y es que una moto es realmente pesada, ¿no? Y poder tú controlar ese peso, pues es bastante. Es otro cuento, es otro cuento, pero pues ya... Tienes que hacer gimnasio, tienes que... Claro, tienes que hacer físico, no solo es en la moto, aunque es muy importante que estés sobre la moto, pero tienes que hacer ejercicio físico, tienes que hacer... Es un tema, cuando estás en competencia, tu alimentación, ser otras noches, o sea, deportista literal, en competencia. ¿Tu primera experiencia internacional? Bueno, mira, en temas de motocross no tuve experiencia, no alcancé, digamos, porque me retiré en un tiempo, pero... Tuve experiencia con las motos, donde se me abrió un mundo nuevo, que fue cuando me invitó a una marca de motos a probar una moto que iba a llegar a Colombia, a subir al punto más alto del mundo, transitable moto, que se llama el Cardo, Cardungla. ¿Qué está en dónde? Está en los Himalayas, en la India. Eso fue una experiencia re loca, re bacana. Bueno, ¿y cuál fue la marca aquí? ¿Puedo decir? Ah, bueno, la marca es Royal Enfield, es una marca india, de origen indio, que ya está en Colombia. No sé si la conoces, es una marca que tiene concepto como de la guerra, como de moticos, no sé si las has visto como motos muy vintage, muy concepto. Es diferente, tú la ves en la calle y dices, esa es la moto. O sea, es guerra, es tipo de Segunda Guerra Mundial o algo así. Eso, de ese concepto, así bien robusticas, pero muy bonita. Bueno, esa marca me invitó, junto a cuatro, a tres influenciadores de Colombia. Eso fue relativamente reciente, ¿no? Eso fue en el 2016, sí, digamos que eso fue reciente. Yo toda mi vida estaba concentrada en el tema de pistas, ¿no? Motocross y en duro se practican en una pista, pero yo nunca, porque mi mamá no me dejó nunca, en la calle jamás. O sea, el día que la niña tenga una moto de calle, yo me separo, no sé qué, se ponía bravo con mi papá. Entonces yo nunca tuve la... Sí, me daba miedo, tenía el concepto de, bueno, y este viaje a mí me abrió ese mundo de... O sea, que se tire de una montaña de una moto, problema. También le daba miedo, también le daba miedo, créeme que fue difícil, a usted le encanta, pero en ese momento era la niña. Tengo dos hermanos mayores, soy la niña de la casa. Claro, eso fue como... Y es que de ver el motocross hay unas rampas que son de 90 grados, o sea, literal. Es complejo, o sea, no es sencillo como la gente de pronto a veces cree. Entonces claro, se me abrió esa posibilidad de decir, bueno, ya puedo, aparte de hacer esto en la pista, puedo tener... Ir en asfalto, ir viajar, y yo dije, ¿qué es esto tan increíble? En ese viaje entendí que para mí las motos es mucho más allá, va mucho más allá y realmente es mi vida. Entonces me metí en la parte también de viajar, de poder viajar, conocer el moto. En este caso era India, conocí una cultura diferente. Eran 10 días, 8 horas diarias de moto. Pasamos por todos los climas posibles, 3 días en bañarnos. Bueno, en fin, una experiencia. Para llegar. Claro, porque es complejo, porque por más que vos quieras llegar, para quedarte ya no hay hoteles. Entonces te toca quedarte en una tienda donde el agua es helada, o sea, las condiciones son duras. Pero fue una experiencia que a mí me llenó el alma y hasta el día de hoy creo que no lo voy a superar. Porque fue una experiencia demasiado enriquecedora como persona. ¿Y quiénes te acompañaron? Bueno, él es Tata Mejía, no sé si lo conoces, hace freestyle y ahorita trabaja también en el tema de redes. Un periodista de una revista muy importante de motos, se llama De Motos, la revista. Y otra, una youtuber que hace todo lo de motos alrededor de motos. Y fuimos los cuatro representando a Colombia. El resto, toda la gente era de India. Entonces eso fue la locura. Allá fue el evento del año porque allá también ver a una mujer en moto. Si aquí uno es un extraterrestre, imagínense en India. En India es un tema cultural complejo, el machismo, todo este tipo de cosas. Entonces eso fue un cambio 360, a mí me cambió la vida, te lo digo. Y fue una experiencia de 10 días, pero 10 días intensas, intensas. Como te digo, pasando de 48 grados a menos 15. O sea, una cosa impresionante. ¿Entre día y noche? Entre lugares. En el Cardonglan, el punto más alto, que eran 5.800 metros, estaba nevando cuando llegamos en moto. Yo te digo que estábamos como a menos 12, más o menos. O menos 10. Una vaina es impresionante. Y supongo que ya ahí estaban incluso batallando un poco para respirar, para mantener el ritmo. Teníamos un equipo con médico, teníamos con toda la gente, con un equipo de respaldo, porque obviamente pues tenían que cuidarnos, ¿no? No, una adrenalina, uno está allá y no nadie quiere bajar. O sea, vaya, baila, sacamos la bandera de Colombia. Y eso fue el hit. Entonces yo te digo que fue una experiencia tan bacana. Otra cosa, estás al límite todo el tiempo. Yo nunca en mi vida, ni siquiera saltando en moto, había entendido lo que era estar al límite. En unas calles, no sé si han visto un programa que es como de carreteras infernales. Bueno, igualito. Que eso es de traileros o de camiones de carga que básicamente van por autopistas en donde literalmente no cabe. Bueno, no caben, no hay reglas de tránsito. Cabe realmente, yo no sé cómo hace. Imagínate uno, y allá vas a manejar al revés, o sea, allá se maneja por la derecha. ¿Sí? Entonces también es un chip que cambia y tú ves para allá y eso es avísima impresionante. Yo te digo que yo decía, esto es lo más extremo que he hecho en mi vida. Entonces la verdad es que viví todo lo extremo en un solo lugar y no en una sola experiencia. Que quiero repetirla con más calma. Me encantaría repetirla, pero esa creo que fue inolvidable para mí. En ese nuevo mundo que me abrió. Llegué aquí a Colombia y yo, quiero una moto de calle. Quiero salir a viajar, a conocer Colombia. Yo he tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al desierto de la Tatacoa. Cosas muy chéveres que tenemos en Colombia y que la gente no lo hace. Y en moto, pues, he disfrutado el doble. Entonces cuando regresas, ¿qué es lo que empiezas a hacer? ¿Qué es lo que empiezas a trabajar ya acá localmente? Bueno, digamos que... Que de hecho te saliste, ahorita estás haciendo competencias, ya no. No, paré un par de años esas competencias, las tengo quietas. Ok, y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, a ver, te cuento. Platicamos desde que regresaste. Listo. De esa experiencia. De esa experiencia. Esa experiencia a mí me abrió mucho, digamos, el mundo en el sector del motociclismo. Digamos que me dio a conocer de alguna manera. En ese momento, pues, el auge de las redes sociales ya estaba, uf, muy grande. Y yo entendí que yo había vivido mi experiencia que campeona nacional de motocross a los 15 años, campeona de enduro a los 25. Y bueno, fui haciendo cosas chéveres y dije, bueno, pero necesito hacer algo más. Entonces llegué a la experiencia también y dije, bueno, tengo esta parte, pero ya quiero hacer las cosas diferentes que puedo hacer. Y empecé a enseñarle a mis amigas a manejar moto. Como muy casual, como todo el mundo empieza, ¿no? Vení, yo te quiero enseñar a manejar moto básico. Me decían mis amigas, voy a comprar moto, enséñame. Y yo era la profesora, ¿sí? Como local, pues. Hasta que dije, bueno, chévere poder transmitir estos años, estos 20 y pico años que tengo en motos, a otras mujeres, pero hacerlo más cercano. No que quede tan allá. O sea, la gente ve, gente popitiendo y dice, pues es imposible empezar a los 5 años. Entonces, sí, obviamente para competir, pero para vos aprender a manejar moto, vos podés hacerlo es muy cercano, ¿sí? Entonces volverlo real. Y dije, pues yo voy a hacer esto, voy a crecer un poquito en el tema de contenido digital. Me empezó a llamar la atención el tema digital. Estudié marketing digital, hice cositas. Y dije, por aquí va la vaina. Entonces me metí por ese lado. Y paralelo a eso, dije, yo no puedo dejar de montar porque eso es mi vida. Así no compita. ¿Qué voy a hacer para eso? Entonces, tuve un par de patrocinadores, marcas muy grandes, KTM, Colombia. Me patrocinó, empecé a hacer cosas muy chéveres. Alcancé a competir un año más. Competí hasta el 2017. Yo técnicamente me retiré de competencias en el 2017. Competí ese año, me fue muy bien. Y eso también me dio un poquito de visibilidad. Porque la idea con esto era generar un poquito de visibilidad para que la gente ya se conociera. Parece como que ir haciendo un poquito la de la marca personal para poder tener un poquito más de exposición. Que es literalmente el tema, ¿no? Es el secreto de tener un poco más de exposición. Así es, así es. Uno genera contenido y cuando genera contenido el tema es poder llegar a las dos o tres personas que les llaman la atención y ir sumando de dos o en tres, ¿no? Y para eso tienes que tener una exposición súper grande. Y más que eso es distinto, mira, porque es que no quiero hablar, digamos que no respeto mucho eso, pero si tú trabajas como, no sé, haces tutoriales de maquillaje, sos mujer, pues para mí no es que sea más fácil entrar, sino que es algo más típico. Entonces la gente está acostumbrada. Pero viene una mujer enseñada a manejar moto, ¿qué está haciendo? Pero ¿sabes qué? Acaba de decir también, no sé qué, por ejemplo, a ti te gustan las motos. Si tú te pones a hacer cosas de maquillaje, a lo mejor lo puedes hacer, sin duda. Pero la gente también se da cuenta que eso no es lo tuyo, que no es auténtico, que no eres tú haciendo maquillaje. Ahí está. Y esa es la diferencia entre, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y sobre esto es lo que voy a hablar y esto es lo que voy a seguir versus, ah, esto es lo que pega y déjame, me voy por allá. Por la moda. Exacto. Si te vas por la moda y a ti no te apasiona lo que está de moda, seguramente no te va a ir bien. Si tú agarras una de tus pasiones y empiezas a crear contenido, incluso ni siquiera tienes que pensar cómo crear. Total. Sale natural. Empezar a lo mejor a documentar más que empezar a crear. Tú lo has dicho. Exacto, es tan real, es como se trata de ser real. Yo siempre he dicho eso, ser consecuente. ¿Qué es lo que empecé a hacer con el contenido? Dije, bueno, yo voy a hablar de algo que me apasiona, que me brilla en los ojos a hablar de motos, que sé, porque lo he vivido mucho tiempo y lo puedo transmitir de una manera sencilla, a mi manera, con mi tona, con mi tono, con mi voz, pues me voy a avanzar a esto. Que los que toquen ahí en redes sociales a Nana, hay un mensaje que se me hizo muy sencillo, y bien poderoso, que cuando tú estás entrenando a una alumna, no sé si era una alumna o una alumna conocida, es donde le dices, oye, hoy aprendimos algo muy, muy, muy importante y muy poderoso, que eso lo complemento yo. Siempre tienes que ir viendo hacia dónde quieres ir, porque si volteas a ver el charco, te vas a quedar del charco. Totalmente real. ¿Cómo es acá? ¿Pantano? ¿Cómo es? Sí, el charco, no, el charco. No, es real, es real. Y es real, y eso también aplica para la vida. Mira, eso es una de las cosas que yo enseño en clase, que de verdad es mágico, yo les digo, no me preguntes por qué, pero donde mires, allá te vas. Entonces tú diriges la moto realmente. En la vida, si tú haces una analogía, en la vida es exactamente lo mismo. La voz estás mirando y que te llegan allá, allá ha llegado. Pero si estás mirando que acá hay un problema, que acá ni te pegas de eso, para allá te quedas y te quedas estancado. Me pasa tan literal que llegan, no mires el charco que está acá, y literal se me van para allá, y yo les veía el casco y estaban así. Es muy real. Entonces yo ese, para mí es más que un tip, es una de las cosas que yo quiero más dejarles y se los dejo también a mis alumnas, como tú estabas diciendo ahorita que no te alcancé a complementar. Me dediqué mucho a enseñar a las mujeres, a darles ese poder a las mujeres, ¿sí? Porque si bien no saco a los hombres del parche, porque no están fuera del parche, tengo varios alumnos, creo que a la mujer le hace falta mucho porque la han frustrado. A mí me llegan mujeres frustradas, que los novios les enseñaron, que malas conductoras, que no sé qué, y llegan tan frustradas que creen que no pueden hacer nada. Cuando yo les cambio el chip, les digo, vos puedes hacerlo, y lo puedes hacer, y de verdad después de dos horas lo hacen y dicen, wow, ¿qué es esto? Y es que incluso más allá de que, oye, sueltas la adrenalina, ¿no? con la moto, y eso también te ayuda mucho. Lo puedes ver incluso como un, o sea, hay gente que le gusta hacer yoga. ¿Saben qué? También, en el motocross, porque la gente libera, o sea, todo lo que a lo mejor tienes atrapado, lo dejas así, lo sueltas, te desestresas, y es una excelente experiencia, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hacerlo, pero hace como más de 20 años. Ah, bueno. Y no deja de ser una experiencia, porque yo no sabía ni siquiera aquí en Colombia, donde había pistas de motocross, es una excelente experiencia, y aprendes mucho, aprendes muchísimo, total, para la vida. Para la vida, para todos, es un desconecte. Y siempre les digo, a todos mis hermanos, te estás desconectando, te estás conectando contigo, porque tú estás en tus cinco sentidos, porque eso sí, no tienes que hacer muchas cosas, y muchos movimientos al mismo tiempo, para poder tener armonía. Yo siempre he dicho, que montar moto es como bailar, o sea, tienes que ser súper suelto, súper fluido, pero estás pendiente de un montón de movimientos. Entonces, lo que tú dices es cierto, esto nos deja la experiencia, más allá de unas clases, más allá del tema muy educativo, va más allá, va a vivir una experiencia diferente, que consideraba lejana, y que de pronto creías que no podías hacer, y la pudiste hacer. Eso es lo que yo quiero ahorita, y lo que te dije de la mirada de eso, siempre lo recalco a todo el mundo, y es real, y sucede en nuestra vida, así que, pues, la idea también es que nos quede también de eso, de la experiencia moto. Y también muy importante, no ver cuatro centímetros adelante, ver mucho más adelante, y aplica con la vida, no pienses en lo que estás haciendo hoy, para el día de mañana, no piénsalo para diez, veinte o más años. Así es como te debes de proyectar, y eso también funciona mucho. Total, como te digo, yo creo que a ti, la mejor clase de desestrés, es subirte a la moto, sin duda, ¿no? Hoy, ¿qué estás haciendo? Bueno, entonces, aparte del tema de las clases, como me adelanté un poquito, pero pues ahí te cuento, estoy muy, muy enfocada, en esta parte, de empoderar las mujeres, de las clases, de la experiencia, pero también sigo, con mi tema de motos, ya estoy mucho más abierta, a las motos de asfalto, a viajar en moto, lo que te decía, pero siempre tratando, de generar un valor, para las personas, que pronto, pues, no solo que me siguen, sino que, me conocen desde hace mucho rato, y saben que, Pero te regreso tantito, si alguien te quiere escribir, alguien, yo quiero clases de motocross. Instagram, es la red favorita mía, arroba, nanah74, el H, ¿por qué es? Por Inespros, entonces, se me olvidó comentar, nanah74, ahí es súper fácil, ahí la gente sabe, ¿sabes qué es lo más bacano de esto? Porque no tienes que tener moto, no tienes que tener paso, no tienes que tener experiencia, ni siquiera casco, porque yo te pongo a vos todo, entonces, eso es muy bacano, no te preocupas por nada, vos llegas al lugar, listo, yo te he visto, tan, tomo fotos, o sea, es la experiencia de verdad. A ver si, platicanos del proyecto. Entonces, el proyecto. Yo ya se lo estoy montando a una moto en toda Colombia, pero entonces, platicanos. Me emociono hablando de eso. No, realmente quiero darle, en este momento, mi 100%, bueno, no te conté, yo trabajaba, trabajé nueve años en una empresa de mercado y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si a mí me apasionan las motos. Y por los laditos, hacía lo de motos. Ah, pero entonces también caíces en, caíces en, muchos invitados que nos cuentan esa historia de, yo seguí todos los pasos que dices, que la vida, escuela, universidad, carrera, graduarme, entrar a trabajar de 9 a 5 y estar frustrado y estar pensando el lunes en, ¿a qué hora llega el viernes? Literal, y eso le pasa a muchas personas. A mí me pasó durante nueve años, nueve años duré y, pues fue una vaina que me dejó muchas enseñanzas, pero dije, yo voy a vivir de mi pasión y quiero vivir de mi pasión y puedo hacerlo, voy a encontrar la manera de poder hacerlo. Así que ahí fue que, otra vez, ahí fue donde dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío, es muy difícil, pero quiero hacerlo y hay que saltar al vacío. Exactamente, y eso dice, entonces lo que dice fue entender el concepto de redes sociales, entender toda la, sí, como la dinámica de poder compartir y poder que fuera viable, que fuera mi proyecto de vida, ¿listo? Y no dejé montar, sigo montando aún. Entonces, ahorita estoy trabajando con marcas, con Onda Colombia, con Onda Colombia y con Red Bull Colombia y son marcas que me apoyan tanto en mi marca personal, es decir, mis entrenos, mis viajes, todo lo que tenga que hacer en motocross como tal y también con el tema de mis alumnos. Te sales del marketing y ¿cuánto tenían tus redes sociales? No, pues... O sea, empezaste, te sales de marketing y tus redes sociales eran cero. cuatro mil, cuatro mil, algo así. Sí, pues no cero, porque siempre lo hacía por los laditos y no, pero realmente ahorita fue que crecí, digamos que, y yo soy muy, yo quiero ser clara aquí, es que yo no soy tan fan de los seguidores, yo soy fan de la gente que está con vos y que realmente es fiel a vos. Yo creo que puedes tener muchos seguidores, pero si no son fiel a vos, pues... Yo molesto mucho, por ejemplo, tú eres una persona que su red social está en su teléfono, que está siempre en su mano y así como nosotros tuvimos la fortuna de poderla contactar directamente escribiéndole un mensaje, pues así puedes contactar a muchísimas, muchísimas personas. Esa es una de las maneras de mantenerse uno real y auténtico y creo que esa es una de las cosas que sí nos ha dado Instagram, que el Instagram la gente, el creador, lo ha cuidado muchísimo. Totalmente, totalmente. Y creo que la vez favorita de mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, YouTube también obviamente tiene mucho poder, pero sí, Instagram tiene ese tema como de cercano, ¿no? Poder interactuar mucho más con la gente, bueno, a mí me pasa eso. Y lo que te dije, empecé a crecer las redes y dije, bueno, voy a crecer hasta un punto, pero más allá de crecerlas, yo quiero tener a mi gente, esto es de nicho, esto es un tema, como te digo, que no es maquillaje, no es moda, no es tan genérico, sino que es motos y mujeres, entonces peor. Yo te voy a decir, si te cuento las mujeres que hacen cosas de motos en Colombia, creo que en una mano tengo, es muy, muy, está muy segmentada, ¿sí? Y eso, ¿qué es lo que yo quiero? Por eso mi hashtag es más mujeres en moto, y eso es lo que yo quiero buscar, ¿sí? Que todas las mujeres se enamoren de esto, no solo en Colombia, en todo el mundo, que se enamoren y entiendan que definitivamente esta vaina es totalmente diferente y es un estilo de vida nuevo, diferente y bacano, como le digo yo en Cali, y bacano. ¿Y las redes sociales te están ayudándose como que a un grupo de personas como que para hacerte la aventura de viajar? Claro, digamos que, ¿qué pasa? Con redes sociales surge el tema de marca, el tema de crear contenido con valor, pero lo que llamamos el product placement, que es tener la marca por ahí abajito, pero se da para experiencias, entonces hoy me voy para el desierto de Patacoba, mañana me voy para Caño Cristales y se genera una experiencia completa donde tú puedes, técnicamente un tema de viaje, pero enfocado a moto, ¿sí? Que también hay gente que hace blogs solo de viajes, bueno, aquí dale ese poder a la moto, cómo preparas la moto antes de salir, qué elementos utilizo, a dónde te puedes llevar una moto, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, el próximo año mi plan es ese, viajar mucho en moto, este año no he podido porque estoy mucho con el tema de motos, de clases, pero la idea es salir, salir, conocer Colombia, Colombia tiene demasiado lugar donde puedes llegar en moto, también es mostrar esa parte que en parte es algo de viaje, pero... Y hay muchos lugares en donde puedes ir y meterte en moto que no puedes... Que no puedes de otra manera. Primera ventaja de motos. No, 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 y es real, ¿sí? Entonces, esto es un tema que el que le gusta es totalmente apasionado, como los carros, como lo que tú dices, hasta el golf, el que le gusta el ajedrez, uno respeta... Pero es que puede ser hasta los pitufos, literalmente. uno respeta, pero... O sea, lo irónico de este mundo y de la gran herramienta que hemos tenido nosotros que es el internet, es que tú puedes ser un amante de los pitufos, si realmente te apasionan los pitufos, tú puedes vivirle los pitufos, literalmente. Tienes que hacer excelente lo que vas a hacer. Tienes que diferenciarte. Para mí esa es la clave. Yo siempre he dicho que a veces este tipo de deportes, sobre todo, no son visibles. Por lo que te decía, no estoy en contra del fútbol, aclaro, pero este otro tipo de deportes los tienen por allá, por allá. Tú ves un noticiero y por allá un minutico. Mariana Pajón, por ejemplo, logró romper un poquito eso. Lo rompió. ¿De qué manera? De que primero empezó un deporte también única niña. Mariana también empezó en un deporte que era muy masculino. Pero Mariana empezó después de ganar su primera medalla de boda o en la Olimpiada. Ah, no, claro. A mostrar, ah, sí. Previo a eso, tampoco es que haya tenido muchísimo aviso. Exacto. Ella es un ejemplo de que sí, hay que hacer algo muy grande para que te vean. Pero sí es un ejemplo de que ella empezó también en un mundo de hombres. Y también el mismo concepto, nadie sabía quién era. Después de cuando dijo, bueno, me gané esta medalla y hice el boom. Lo que ha pasado con el ciclismo, con Nairoquita, con este tipo de deportes. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez, es nuestra misión, obviamente nosotros, que estamos en un nicho muy pequeño, poder darle esa visibilidad de la manera más creativa, de la manera más coherente, de la manera más espontánea posible. Me puse a toquear una de sus redes y ahí me llamó la atención que de vez en cuando recibes por ahí un comentario de que te hace una mujer en una moto. Hay gente que critica, que se da el tiempo de tirarme a la leche. Existe y desafortunadamente existe mucho. Total. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que mi parte, yo empecé a los ocho años y desde los ocho años me miraban como mucho raro. Y yo aprendí como madurando. En ese momento, mi papá no me dejaba que me calara nada. Mi papá simplemente estaba ahí, pero siempre tuve el bullying. El bullying en esos tiempos, siempre. Llegaba allá, era la diferente, era la niña y se le ganaba un niño peor porque me está ganando una niña. Estás rompiendo el esquema social en el que estamos acostumbrados y en el que crecimos. Y en el que crecimos y en el que nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, pues es un tema que es complejo y que al día de hoy lo escucho, lo dejo ir y simplemente yo trato de demostrar y con hechos es demostrar que primero no somos los motociclistas en general, pero las mujeres no somos malas conductoras, que podemos hacerle igual o mejor que un hombre, ¿sí? que no hay un género para un deporte. O sea, no tiene por qué haber un género para un deporte, no tienen por qué fluirnos de los deportes y que nosotras mismas con hechos podemos demostrar que tenemos las capacidades para hacerlo. Entonces, en este momento te digo que me da risa cuando me dicen eso. A mí, a mí alguna de las veces que he visto que has llegado a contestar comentarios, yo siento que lo haces con mucha empatía hacia la persona. Así es. es como que digo, maestra, maestra en ese tema, porque al final del día, a lo mejor que te importe el comentario que te hace con mamá, tu papá, tu hermano, pero... Totalmente acuerdo. ¿Chones rojos 24? O sea, ¿quién es? ¿Por qué te va a importar? ¿Por qué te va a importar? O sea, ¿quién es? Y mira, y eso es muy trillado pero es real. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Hagas lo que hagas. Entonces haces, ¿ya? La crítica, ¿qué te dice a vos? Estás haciendo cosas bien, te lo aseguro, porque te están viendo. La gente que te critica te está viendo y te sigue. ¿Por qué te sigue a alguien que no le guste que una mujer maneje moto? Nada, esto es lo que te gusta de nicho, el que me sigue esa, le gusta que una mujer maneje moto y no una mujer en pelota, porque eso hay que aclararlo. No va a ser cliché de una mujer mostrando porque no hay ni idea mostrar. Respeto a la gente y a las mujeres que lo hacen de esa manera pero no lo comparto, ¿me entiendes? A mí un hombre no me puede seguir o una mujer porque salí sin ropa en una moto, porque se ve sexy o porque es diferente. No, o sea, yo voy a hacer algo que vaya a romper el esquema pero yo sigo siendo una mujer, sigo teniendo la ropa y sigo, incluso me puedo ver sexy con el uniforme y con todo sin necesidad de mostrar porque sí soy muy fan de... Y es que lo que acabas de decir, o sea, el número que tienes en la cabeza no es tu número de seguidores, quieres atraer a la gente que está alineada a tu interés. Exacto. Y pues sí, también un hombre puede agarrar y mostrar sectorales y puede mostrar músculos grandes pero... ¿y después qué? O sea, los músculos se van a acabar. ¿Y después qué? Sí, es darle otro sentido, ¿sí? A lo que de pronto es muy machista, pichesudo, no sé cómo podamos decirle pero ya eso está mandado a recoger, pues, la piche, cuando la llevan pelotas, ya está mandado a recoger. Entonces, yo quiero también un poquito romper eso, ¿no? O sea, que soy una mujer que sigo siendo femenina, que no dejo de ser mujer, me encanta ser mujer y me encanta que las mujeres monten, pero no tengo que hacer otras cosas ahí como adicionales con las que no van, después también con mi personalidad, ¿no? Claro. Eso también es importante. Mantenerse real, mantenerse auténtico. Para mí esa es la clave. Esa es la clave. Real, coherente. La coherencia que vos me veas acá igual a lo que me estás viendo en esa pantallita. Para mí eso es clave para todo el mundo. Bueno, pongámosle fecha. ¿Al primer viaje? Yo creo que mi primer viaje va a ser en febrero. ¿Febrero? Sí. Así sea cortico, pero lo quiero hacer. Ya, súper. Yo creo que ya febrero, o sea, menos de nada. El primer paso. Hay que dar el primer paso para empezar a ejecutar un plan. Vamos a empezar viajes, a invitar a la gente a generar cosas chéveres para que la gente conozca lugares bacanas, para que se animen a montar en moto. Esto es un cuento. La gente no tiene que dejar el carro. La gente tiene su carro y tiene su moto. Y las motos para cada cosa. La gente que quiera viajar el fin de semana, la gente que quiera el parche el fin de semana, el café, la gente que realmente la tenga para su estudio de vida, para su día a día. Hay motos para todo. Ay, pero es que es difícil y la moto sale bien cara. Sí, empiezo a trabajar mucho, pero ¿sabes qué? Puedes escribirte a los cursos y empezar así. No necesitas nada. No necesitas nada. Lo único que necesitas son ganas. Ahí te das cuenta que te gusta. Y eso pasa mucho, ¿sabes? Me ha pasado con muchos alumnos. Yo todavía no quiero comprar moto. Quiero ver cómo me va. Primera clase, ya quiero moto. De ese nivel. Y ya quiero uniforme. Y ya es una goma. O sea, es un cuento. Entonces es chévere porque te da la facilidad de que no te compres moto y después te arrepentís. Uy, esto no era lo mío. Yo para qué me puse a comprar moto. ¿Sí? Es muy chévere también eso. Y eso es lo que también busca el tema de las clases en moto. Y ya veo muchas más marcas que se empiezan a involucrar. Ya veo que tienes más apoyo. Muchísimas felicidades por eso. Muchas gracias. Sí, es un tema que se logra obviamente con esfuerzo. Eso no sale de las 8 de la mañana. Eso no es un tema que uy, la moda puede decir y me van a... No. Yo creo que es una vaina que se gana, pero es de perseverancia. Para mí ha sido clave el hecho de aún estando siendo empleada trabajarle por los laditos. Porque me ha dado toda la trayectoria de no perderme de vista, por decirlo así, y de que las marcas lo vean a uno como potencial. Embajador de marca, como quieras llamarle, la palabra de convencional no me parece tan chévere, pero embajador de marca, porque un embajador de marca habla de una marca, la siente en el alma y en el corazón y la expresa y para mí eso es más importante. Y habla de cómo tú vives la marca. Cómo la vives. Exacto. No lees un mensaje de texto que dice... Cero, cero. No estoy de acuerdo con eso. Creo que las cosas tienen que ser muy orgánicas, muy espontáneas y que tú, verdad, te identifiques con la marca. Es que lo que... O sea, mira, ¿qué pasa? La gente no es boba, la gente se da cuenta. Vos sabés que alguien le están pagando, lo que sea, y no refleja el valor de esa marca, la voz de esa marca, el tono de la marca. Tus redes sociales. Bueno, entonces, digamos que tengo fanpage en Facebook, ahí aparezco como Adriana Inestrosa, en mi nombre, real, pero mucha gente ya me conoce como Nana en Instagram, Nana H74. Simplemente me escriben, siempre respondo, soy súper pendiente de todos los mensajes y cuando quieran clases las agendamos, el parche es muy bacano, es un desconecte muy bacano, clases o lo que quieran saber de mí, ahí estoy. Súper rico tenerte en Experiencias Lanix, la verdad es que aprendí, aprendí bastante y me encanta justamente compartir y que la audiencia de Experiencias Lanix aprenda de que esto es realmente difícil, que hay que seguir tus pasiones y que cuesta muchísimo trabajo. No te desesperes, vas a perseverar porque amas lo que haces. Así es, nunca es tarde, yo siempre lo he dicho, nunca es tarde para hacer lo que realmente amas. Nunca, nunca, nunca. Y hacerlo con pasión, la pasión, yo creo que es la clave de la vida entera. Es hora de prestarte la herramienta oficial. Acabo de decir la frase que iba a escribir, me va a tocar alimentar otra. No pasa nada, la escribas y después la volvemos a grabar. De una, dale. ¿Poco de cualquier color? El que gustes. El mío es el rojo. Genial. El rojo. Bueno. Nunca es tarde para hacer realmente lo que amas. Hashtag Más Mujeres en Mundo. Vamos a ponerla por acá. Ahí quedó. Muchísimas gracias, un mensaje súper poderoso y ya saben ustedes, síganos en redes sociales, ponen ese dedito por favor en la suscripción porque vale mucho esto del algoritmo de YouTube de las redes sociales nos ayuda a que se exponga más este mensaje. Entonces ya saben, en YouTube, en Airscope, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Twitch. Todas esas redes sociales. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.